La tarea 4 está referida al desistimiento en la tentativa acabada. En esta tarea, estimados alumnos, ustedes deberán conocer a profundidad el contenido del módulo número 4 y a la vez estudiar minuciosa y detalladamente el contenido de dos lecturas. La primera es del profesor Juan Pablo Mañalich Raffo, titulada La tentativa y el desistimiento en el derecho penal a algunas precisiones conceptuales. Y la segunda es la lectura del profesor Enrique Gimbernat Ordeik, titulada El desistimiento en la tentativa acabada. Es una lectio doctoralis. Analizarán estas dos lecturas y luego de analizarlas extraerán cuáles son las consecuencias del desistimiento en la tentativa acabada. Deberán presentar esas consecuencias en un resumen de acuerdo a cada una de las lecturas que han tenido a bien analizar.